Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Expresos, Trabajo. Subtitulado por El Salvador Yo me llamo Yolanda Petrón Algará, se llama puesta Ñandú y la quebrada, Hace 80 años que vivo en el mismo lugar. Soy madre de ocho hijos, varios nietos, no me pongo a contarles porque son muchos, muy chicas. Me crié, nací, me crié acá, ya de acá mismo. He criado a mis hijos, los he mandado a la escuela. Después de mis ocho hijos, crié dos nietos que ahora, gracias a Dios, están en el ejército, están trabajando en el ejército militar. No, 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 no. Éramos siete hermanos nosotros, mi mamá murió de muy joven, mi papá los crió a nosotros siete. Mi hermano menor es varón, somos cuatro mujeres y tres varón. Ahí cuando mi mamá falleció ya estábamos acá nosotros. Yo he tenido corta edad cuando mi mamá falleció. Y todos éramos chicos. Nosotros no, yo, ¿cuántos años puedo haber tenido? Unos cinco años cuando ella ahora falleció, cuando ella falleció. No tengo recuerdos de mi madre y yo, de mi padre sí. Mi papá los crió a nosotros los siete. En esos años era más distinto, porque se hacía, se sembraba mucho, se hacía mucho trabajo en el campo. Mi papá trabajaba mucho en el campo. Él se iba, los dejaba con una señora vecina, cuando él se iba a trabajar en las minas. Y él los hacía todo el trabajo de madre, porque él los crió así, sin haberlos dado madre. Él hacía el trabajo que hace una madre y un padre. Así los criamos nosotros, los siete nosotros. Yo era la segunda de las mujeres, pero yo me manejaba, yo me acuerdo que yo me manejaba muy bien con mis hermanitos más chicos, que me quedó un hermanito de un añito y cinco meses, que es el hermano menor que tengo en Villa La Quebrada, que vive ahí. Es el hermano menor que tenemos, que es el varón. Y de ahí el hermano mayor, que fue varón, ese falleció hace tres años. Y estamos seis, uno está en Mendoza, y los otros estamos todos acá cerca. Yo me acuerdo de acá, mi papá los mandaba a la escuela. En ese entonces era camino de tierra. Yo hice hasta segundo grado, no fui más. Había otros chicos que se juntaban con nosotros, que se juntaban con nosotros, iban en burro. Pero nosotros no, nosotros andábamos a pie, los manejábamos a pie. Y yo a mis hijos, a mis hijos también los mandé a pie a la escuela. Cuando iban a la escuela iban a pie. Todos, hicieron séptimo grado, todos mis hijos, los ocho hijos hicieron séptimo grado, pero en la escuela este Villa La Quebrada. Teníamos burros, corríamos carrera en los burros, corríamos carrera a caballo. Teníamos travesuras de niños, que les gustaba jugar con... Mucho más jugábamos con cosas, como les dijera, tirar la onda, tirar piedras con la onda, jugar la paiana, que era con las piedritas que se jugaba. Esos eran los juegos que teníamos nosotros. Durante el papá nos daba, los cuidaba la señora. Los daban ratito, porque entonces... Mi papá no era un papá malo. Mi papá cuando él se iba, les decía, hijo, ustedes se portan bien, porque ustedes saben que yo tengo que benditar. Yo me acuerdo bien. Yo lo primero que hacía, hacía mucho fuego y ponía un tallito, porque no teníamos fuego arriba, sino en el piso, una redondelita con piedra y en el medio hacíamos el juego. Y ahí poníamos la pava. Cuando mi papá venía, ¿qué hacían? Nos sentábamos todos alrededor de esa piedrita, todos los hermanos, y ahí tomábamos mate con mi papá. Mi papá trabajaba en changa, él se iba a las minas, las minas que sacaban metal, que sacaban chelita, que se llamaba. Ahí trabajaba mi papá. Después se vino, trabajó en el muro, que es de Villa La Quebrada para arriba, que es el muro donde está el agua, donde están las piletas. Y después de los tiempos, entró a dirección de bosca. Fue director de dirección de bosca. Ahí se jubiló él. Fueron los últimos años que él trabajó ahí. Ya se quedó en la casa. No, 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 no. Yo a mi padre recuerdo más grande, más dulce que puedo tener, que el de mi padre, porque fue padre y madre a la vez. Para mí era más grande Hace años que él falleció Pero yo a mi padre lo tengo como si lo estuviera vivo Mi padre fue lo más grande que puede haber habido en el mundo Para mí y mi padre Fue un padre ejemplar En todo sentido En todo sentido Dios, la educación que tenemos Se la da a él No tuvimos madre No anduvimos en ningún lado Que alguna persona lo hubiera criado a nosotros No para nada, los crió él Él los crió a nosotros A los siete nosotros No salimos nunca del lado de él Nosotros no teníamos Había veces que no teníamos como calzarlos bien Porque no teníamos ni como vestirlos bien Pero el cariño El cariño de la calorcista del papá no le faltó Porque él buscaba de todas maneras Este de que no le faltara nada Por ejemplo la comida La comida, la ropa sí Lo faltaba porque no los alcanzaba No le alcanzaba a él Y nadie los ayudaba para tener una zapatilla Para tener un... Él como podía los compraba En esos años Usaba las telas para hacer vestidos Y yo tenía una madrina que cosía Que hacía vestidos Entonces ella nos hacía la ropa a nosotros Y por gracia a mi madrina Aprendí yo también a cortar A coser Sí Hace vestidos Hace pantalón Venía mi madrina Y ella me enseñaba Cómo tenía que doblar la ropa Cómo tenía que doblarla De un pantalón grande Yo le hacía pantaloncitos cortitos Y ella me los cosía Porque yo no tenía En esos años Era chica No cosía muy bien Entonces ella me los cosía Y se los pasaba al papá Para que se los pusiera Esto es una comida para las porcinas Es maíz con aceruchillo ¿Qué pasa? A los 88 años falleció Y yo lo cuidé toda la vida A mi padre Yo me casé de 18 años Pero yo habré estado Póngale unos 5 meses fuera de él A los 5 meses me volvía Donde estaba él Nunca salí de la par de ellos En vida de mi papá Hacíamos mucha mazamorra Teníamos muchas cabras Hacíamos cuchero Cuchero mazamorra Mazamorra con leche Se molía mucho el maíz En los morteros Esas cosas hacíamos En vida de él En vida de mi papá Hacíamos ese trabajo Y así los manteníamos Así comíamos Teníamos muchas gallinas Comíamos Carneábamos una gallina Carneábamos un pavo Carneábamos una cabra Era rara la vez Que usted se pudiera Comprar carne de vaca No se compraba casi Se mantenía con lo que uno tenía Con lo que uno criaba ¿Por qué no se pones a cargar? Yo tengo la anécdota que tengo De mi hermano el mayor Que sabíamos cantar Sabíamos Él tocaba Se hacía que tocaba la guitarra Con un palito Y yo cantaba Y yo cantaba tonadas Junto con él Eso es lo que he vivido Con mi hermano el mayor ¿Te hay con los más chicos? No Porque yo los cuidaba Después de todo Los cuidaba yo a ellos ¿Por qué no? Yo les hacía la comida a ellos Yo les cocinaba a ellos Me acuerdo que yo les cocinaba Les hacía la mazamorra Les hacía el puchero Les hacía tortas rescoldo Porque entonces En esos años Se hacía pan como se hacía ahora Que ahora se hace pan Más antes se hacía La torta rescoldo Y usted hace mucho juego Mucho juego Y junta la ceniza Y amasa bien amasada La masa ¿No es cierto? Hace una masa Y esa la hace bien redonda Y abre La forma de que es la torta Hace la ceniza Y la tapa con ceniza Y esa es la torta rescoldo Así lo criamos nosotros Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura ¡Gracias!